Nunca pensé Que tú llegarías cuando menos yo lo esperaría Le diste un significado a mi corazón Y debo aceptar que otra vez creo en el amor Y te miré, eres tan bonita, eres especial Luces tan divinas que cuando te vi de ti me enamoré Me encantaron tus ojos y tu forma de ser Y es que me encantas cada vez que yo te miro No es por exagerarte, se aceleran mil latidos Es un sentimiento que jamás imaginé Eres lo que tanto tiempo en mi vida soñé Enamorarme es lo mejor que puedo hacer Porque contigo todo encontré Me encantas tanto y es la vida Y yo te prometo Amarte una eternidad Y esto es Carlos Gutiérrez Con puro sentimiento Puro guerrero Y es que me encantas cada vez que yo te miro No es por exagerarte, se aceleran mil latidos Es un sentimiento que jamás imaginé Eres lo que tanto tiempo en mi vida soñé Enamorarme es lo mejor que puedo hacer Porque contigo todo encontré Me encantas tanto y es la vida Yo te prometo Amarte una eternidad Amarte una eternidad